A veces es el trabajo que no vemos que hace toda la diferencia. En las clases de California, vemos a los maestros dedicados darles todo lo que pueden a nuestros niños. Pero lo que no vemos son esos mismos educadores haciendo todo lo que pueden para fortalecer su profesión, como los maestros de California. Como maestra, me ha ayudado bastante trabajar con las otras maestras en tratar de ayudar a todos los niños, no más los niños que están en mi salón. Uno se da cuenta de que, bueno, lo hicimos juntos y que de ahora en adelante el aprendizaje va a ser mucho mejor, va a ser mucho más fácil y eso nos va a ayudar a todos. Y por eso es que siempre estamos hablando después de la escuela, antes de la escuela, a veces hasta el fin de semana, ¿qué hago con este niño para ayudarlo? Yo voy a trabajar muy duro y siempre tratar de mejorar porque al final del día los clientes de nosotros son los estudiantes. Y es por eso que la Asociación de Maestros de California pagaron por este mensaje, porque sabemos que las buenas escuelas públicas mejoran a California para todos.